5 de la tarde con 12 minutos, estamos acá en la máxima potencia, Radio Activa Y tengo que presentar a un amigo de la casa Un tremendo artista, un tremendo cantante Muy buena nota, por supuesto Y un hombre que me alegra mucho verlo porque hace tiempo que no tenemos tanta estrella acá en Radio Activa Quiero presentar a ustedes acá en Radio Activa A mi gran amigo, Leo Rey Bienvenido, ¿cómo estáis? Maquirón ¡Brígido! ¡Brígido, brígido! ¡Brígido! ¿Qué tan brígido viene para acá hoy día? Vengo, pero brígidísimo, compadre Un tremendo abrazo para ti, gusto verte después de tanto tiempo Saludo para todos los auditores de Radio Activa, un abrazo Y estoy contento porque traigo nuevo material discográfico hoy día Nueva canción Tremendo, nueva canción, nuevo single Leo Rey, no nos vemos hace tiempo Y por supuesto, hace mucho no entrevistábamos artistas con esto de la pandemia Pero lo importante es que está volviendo todo, ¿cierto? Eso, afortunadamente se está poniendo toda la normalidad Ha sido muy difícil Ha sido un poco deprimente para nosotros los artistas Pero ya está saliendo el solcito Están saliendo los primeros rayos de sol Así que esperemos que todo esto pase luego Que nos vacunemos y volvamos a las pistas a celebrar en grande Correcto, estamos conversando con Leo Ya se vacunó, ¿cuál te pusiste? Ya estoy vacunado Ya te vacunaron, brígido, hombre, brígido ¡Brígido, brígido, brígido! ¡Brígido, brígido, brígido! Yo creía que yo era brígido para el Mortal Kombat Entonces yo dije, ¿sabéis qué? Esta weá hay que demostrarlo en una zona manera Jugando Así que me empecé a meter a participar en torneos Gané seis torneos, ¿lo podéis creer? ¡Te pasa! Cinco nacionales, uno latinoamericano Y con eso me gané el respeto Y también, gracias a eso, salió mucho trabajito Así que también ha servido para conquistar también A todas las nuevas generaciones Que les gustan tanto estos videojuegos Oye, Leo, por ejemplo Cuando hablamos de ganar un campeonato latinoamericano Eso es brígido Es demasiado gamer, eso, qué buena Imagínate una final contra Argentina Jugadores de Honduras, de México Desde Bolivia, Perú De muchas partes Y hasta de Estados Unidos, México también Participaron Y ahí papá ganó Así que tengo el reconocimiento El reconocimiento brígido ¡Brígido, Leo Rey! Aparte de ser campeón de la compi Campeón del Mortal Kombat Y luego, vamos a prender la máquina Porque nosotros tenemos una máquina también Para que juguemos una... Así la vi Y lo primero que vi cuando llegué fue la maquinita Mira, ahí está el pap, está el black La brisa, vamos a hacer un bingo ¿Te parece o no? Vamos nomás Yo vengo pero brígido hoy día Así que prepárense Pero espérate Yo creo que... Yo creo que mira Aquí yo le voy a meter Le voy a meter la ficha a Alfonso Romero Pero tú no seas Alfonso Sí, obvio Alfonso es nuestro... Nuestro hombre gamer Así que Alfonso... Vamos Alfonso Sí Aquí te quiero ver Debería luchar contra Alfonso Romero, ¿vale? Ya Ya, ahí lo escucharon Leo Reyes En la 92.5 Radioactiva Hiperactiva Leo, y cuéntanos Lanzando nuevo material Cuéntanos acerca de la nueva canción Que estamos promocionando hoy Bueno, esta canción se llama Todo se paga Es una hermosa canción Que habla un poco De... De... De lo que uno se porta mal en la vida Todo se paga Como así Espérate, espérate, espérate Como dice el dicho, ¿eh? Portarse mal Da para mucho Portarse mal ¿En qué sentido? No sé A ver si alguien te ha engañado En el amor Si alguien te ha traicionado En el trabajo No sé Yo creo que le puede dedicar Esta canción Todo se paga Porque... Eh... Yo recuerdo que mi... Mi abuelito Los viejitos siempre decían Oye, pórtese bien Porque todo se paga en esta vida Eso es verdad Así que me pareció Un buen coro Una canción Que tenga un mensaje potente Y que sea identificable Así que esta canción En la cual Conté con la colaboración Del campeón de Freestyle Ya También chileno Kaiser Tremendo artista Tremendo Kaiser Tremendo Kaiser Así que le mando un abrazo Y bueno El sensual Spiderman También nuestro Nuestro héroe Eh... Sensual Spiderman Grande Maquinón Mi primo Lo quiero Mi primo Sí, tu primo Es un grande también Que participó en el videoclip Lo pueden ir a ver ahí A YouTube Así que está tremendo Y como te decía Esta canción Que también puede Usarse el coro Como todo se paga Porque tú sabes Que todo hay que pagar En la vida Claro, correct El viaje La salud El colegio Todo se paga Así que Es una canción Que me tiene muy contento Muy motivado Y espero que la gente La disfrute Ha tenido muy buen Recibimiento En YouTube Y en las redes digitales También Correcto Atención Chile Hiperactiva Vamos a escuchar Todo se paga De Leo Rey Junto acá Y se lo presenta Leo Rey Acá en Radioactiva Con mucho cariño A través de Radioactiva Esto es Todo se paga Brígido Spider-G Está en vivo Radioactiva Tráigala Leo Para acá Tráigalo para acá Leito Rey Tremendo Máquina Tremendo Adelante Adelante Oye Te mandaste En medio Chau Tremendo Tremendo Leo Rey Por la buena Qué chau Que te mandaste Y en vivo Oye Inevitable Estas canciones Como que a uno Lo llaman A gozar A bailar A moverse un poco Olvidarse también De tanta mala noticia Así que lo pasamos Increíble ahí Con los chiquillos Bailando un ratito Esta linda canción Qué rico Leo Rey Mucha interacción Por las redes Tus redes sociales Dónde la gente Dónde la gente Dónde la gente Dándole Dándole like Dónde Así es Pueden ir a visitar Mi YouTube Leo Rey Oficial Y también Instagram Arroba Leo Rey Oficial Para que me sigan Ahí estoy siempre Publicando todo lo que es Fecha y cosita Interesante para todos Los seguidores De la música tropical Tremendo Todo se paga El nuevo single De Leo Rey Junto acá Y dice El pape Se va a lanzarte ahí A ver pape Ahí sí Gracias Spide Por invitarme A ver Leo ¿Cómo estás ahí? Pape Pape Me cansó Me cansó bailar Está bien Es que bailar Con mascarilla Sí Otra cosa Pero lo pasamos bien Tu tema siempre lo he dicho Espectacular Espectacular De verdad Sin merecer ningún trabajo Que ha hecho antes Y a eso me refiero Con el grupo La Noche Ajá Sí Ningún problema Sí Por supuesto Mi escuela Aquí en Radioactiva Los días jueves Tenemos una sección Que se llama Suena en Radioactiva ¿Ya? Y en algún momento Hace como dos jueves Puede ser que vino Canela invitado Noche de Bruja ¿Ya? Porque iban a hacer Parque Estéreo Donde ellos fueron El primer grupo Que se presentaron Así es Y Canela Él De su voz De su boca Dijo En algún momento Yo quería tener Una canción sonando En la radio Y fue cuando El grupo La Noche Nos abrió las puertas A todos los que queríamos Hacer cumplir Mmm Qué lindo Lo dijo aquí en el programa Y de alguna manera Estaba agradecido Porque ustedes fueron Como la punta de lanza Por así decirlo Para todos los grupos De cumbias que hay ahora Que salieron Que dejaron de ser Esas cumbias Que estaban haciendo Merecer Las cumbias de Salón Tommy Ray Los más clásicos Yolito Todo eso ¿Cachai? Sí Entonces eso lo dijo Canela Y aprovechando que Estábamos aquí en Radioactiva Te quiero mostrar un grupo ¿Ya? Por favor Para tu oído de musical Pero vamos Por favor Sube el al tequila A ver Por favor Vamos papito Porque aquí los jueves Como te digo Tenemos una sección Que se llama Suena en Radioactiva Donde nos envían Artistas y cantantes La he seguido Eso ¿Cachai? Entonces uno de esos grupos Se llama Impulso Tropical La canción se llama Sube el al tequila Vamos a escuchar Yo creo que viene De tu escuela Vamos a ver Lo que hiciste en algún momento Que marcaste el camino Para muchos Oye igual Un saludo al colega Y gracias por su palabra A Canela también Y a todos los colegas músicos Que hemos estado En esta batalla ¿Cierto? Juntos Y qué lindo que la música Abra puerta Y le dé oportunidades También a nuevas bandas Y les dé inspiración También Gracias a ti Por tu trabajo también Abrazos a todos ellos Los quiero mucho Vamos a escuchar Vamos arriba Tremendo 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 Sus palabras Leo Mira De todas maneras Tiene Se nota la influencia Un poquito Tiene mucha frescura Un tema bien Bien juvenil Me parece Tiene la onda Tiene la onda Las trompetas Los códigos De la percusión Son bastante similares Así que muy lindo Me encanta Tiene cumbia Tiene onda Tiene flow Los vientos Y en vivo Se agradecen en las canciones Y hacer música orgánica En vivo se agradece ¿Te gusta el tema? Por supuesto Le doy mi aprobación Mi like Me encanta Así que los voy a seguir En Instagram también ¿Cómo se llaman los chicos? Impulso tropical Impulso tropical Un abrazo para ustedes chiquillos Sigan adelante A veces la cosa es difícil Hay muchas barreras Pero lo importante Es saber cruzarla Y seguir Porque nosotros también Partimos así Pidiendo nuestros propios temas En la radio Y soñábamos con estar en Viña Y ahí estuvimos Así que no hay que rendirse jamás Y darle con todo Cerrando eso Eso es lo que acaba de decir De que es un camino largo Canela nos dijo Que estuvo un año Esperando que tocaran su canción Que fue el primer éxito Noche Druja Un año Un año Entonces todas las personas Creen hoy en día Que se ponen ansiosos Que quieren sonar al tiro Quieren al tiro Los 15 minutos de fama Pero lo quieren rápido Y es un camino largo Sí, yo creo que es el mejor camino De cuando hay dificultad Porque uno aprende Aprende muchos valores Y aprende a ser perseverante Cuando las cosas se dan un poco fácil Tal vez suelen ser pasajeras Y desechables Así que mejor que hayan Un poco de dificultades Porque así el éxito Perdurará mucho más tiempo Vivir el proceso Linda palabra Vivir el proceso Leo Rey Tremendo Aprobación por Leo Rey Tremendo 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 Leo Rey Y acá en la 92.5 Leito Por supuesto Saludar a toda la gente Todos tus seguidores A continuar pidiendo En una nueva canción Que se llama Todo se paga junto a Kaiser ¿Cierto? Sí A continuar pidiendo Ya en Radio Activa También pueden pedir Ya a Todo se paga Quiero mandar un saludo A todos los auditores A mi amigo Sopi Para el Transformer Mi señora vivía 9 de noviembre Está de cumpleaños Así que quiero aprovecharme Para mandarle un saludo Un besito para ella Te amo con todo Mi amor Gracias por los lindos hijos Por los lindos momentos Un besito para mi hijo Que me acompaña hoy día También mira 14 años ya Tremendo Han pasado De mi primera creación Que está ahí Así que muy agradecido De la vida Un tremendo abrazo A todos los colegas Que nos vaya bien Que pase todo luego Esto para que Vos vamos a celebrar En grande Que lindo Leo Te mando un abrazo Hermanito Cuando quiero Te sale de su casa Y gracias por venir acá Grande Radio Activa Gracias Leo Reya que en Radio Activa No vamos con todo Se paga en la Radio Activa Vígido Si no es muerte natural Será accidente